¡JETZ RADIO! La nuestra Y se nos llenó la bonita de ranas, que no sabemos lo que ha pasado Pero antes de empezar, os voy a poner lo que ya os prometí en el capítulo anterior Y es que voy a cambiar los grafitis, voy a poner grafitis custom El juego tiene un montón de grafitis ya de por sí, que los puedes ir desbloqueando conforme juegas Pero yo para hacer estos gameplays un poco diferentes, voy a añadir cada episodio que haga grafitis diferentes Y vamos a empezar con unos que vamos, tienen que ver conmigo, solo eso Ah, ya lo veis, lo veis ya directamente, aquí el primero, el pequeño Espero que vienen una vez en las calles, bueno, aquí para que veáis los pocos que tengo desbloqueados del primer episodio Pero hay un montón, ¿lo veis? Bueno, a ver, vamos a por el grande, que es el villano en verdad Ahí está, con las armaduras legendarias Y a ver el grande Bueno, os enseño estos dos Un poco feo, la verdad, me gusta más el inicial, pero bueno, vamos a ver el grande Ahí con todo el egocentrismo puro Bueno, pero era para probar Luego en los siguientes episodios no pondré grafitis de mí, ¿vale? Pero quería ver cómo quedaban puestos, ¿vale? Vamos a salir, vamos a empezar a jugar Ah, fijaos, mira, ya están por aquí, por la guarida puestos en varios sitios Hostia, mira ahí al fondo Bueno, a ver, en realidad ¡Eh! Ha llegado un rival Me voy a meter a jugar, pero no Ha llegado, a ver quién es Bueno, un enfrentamiento, estos son rivales que aparecen Y si los ganamos, pues pasarán cosas A ver qué tenemos que hacer para luchar contra esta Vamos a enfrentarnos Tengo un pequeño... una pequeña pausa en la historia Voy a coger a Bit ¡Boom! También mola Pero me quedo con Bit Por lo que ya lo dije la otra vez Porque me conozco más los grafitis, la forma de hacerlos Estoy acostumbrado, así que lo pillo Mew Como el Pokémon ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedes hacerlo? Ah, vale, tengo que imitarla Vale, vale, vale Saltaco Vale, encima del tren Vamos a imitarla ¡Vamos a imitarla! Vale, el tren es de abajo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí estamos! ¡Ah! Ostión, pero... pero bien Un ostión muy rico, pero... pero bien Conseguido A ver Mira a ver qué más nos dice ¡El siguiente es más difícil! ¡Uy! Vale, vale Ya imagino que va a salir ¡Buah! Vale, no ha saltado para meterse Eso es importante Porque yo muchas veces salto y me la cago La lío A ver dónde salta Vale, hay que subirse ahí encima Y llegar hasta ahí Bien ¡Uy! Este es complicado Este es fácil fallar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos Es fácil fallarlo Más que nada ahora Uy, ¿lo ve? Ya me estaba yendo para donde toca A ver ¡Ahí! Voy un poco lento Me pillo poca velocidad Pero a ver si lo consigo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Carvin? Vale Ya está, ya está A ver, a ver, a ver Loco, loco, loco ¡Yeah! ¡Tú, tú, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! No la tenemos todavía Eso quiere decir que Otra prueba ¡Uh! Y ahora ponganlo serios Esta, esta creo que bastante chunga Si no la recuerdo mal A ver ¡Buah! Por la esquina Y hay que acertar ahí ¡Buah! Y entrar ¡Buah! Esta, si me sale de primera Va a ser maravilla, maravilloso Bueno, creo ¡Uf! A ver A ver, a ver ¡Toma! ¡Toma, loco! ¡Loco! ¡Wua! Mew salió de ti Normal que se una He mostrado mi poderío Le damos un pensaje nuevo ¡Vaya, vaya! Supongo que puedo unirme a ti Hombre, le he mostrado que manda Bien, bien, bien Bueno, vamos ¿Eh? Vale, vale, vale Ya estamos El otro día hicimos la de Ventan Show Y no entramos en Kogane Show Así que ahora os voy a enseñar Kogane Así ya os enseño Los tres distritos principales Vamos, vamos allá En Kogane Show estarán aquellos Los que eran más animales Los que tenían como un traje Parecían una especie de tiburón O una mucha extraña No sé Como dientes en el gorro Bueno, aquí Bueno, a ver Aquí Aquí veis donde está Mew Pero bueno Bit Le cogerá Bit Más adelante Sí que a lo mejor Me cojo algún otro personaje Hay una Una chica que sale Que me gusta un montón Pero ya Más para adelante A ver Esto es Kogane A las fuerzas de nuestro territorio No A las fuerzas de nuestro territorio La policía nos persigue No decís que te atrapen Bueno A pintar Vale, pues esta parece Que no nos vamos a enfrentar En la misma banda Esta Es policiaca Como nos pasó En la primera De venta en show Uy Voy a venir por aquí Que ahí ya Hay potes de pintura Aquí arriba A ver Ahí, ahí Abajo aquí Vamos Por mí de las casas Aparta señora Aparta señora Cuidado gato Vamos Yeah No hay Hostia Me he saltado Me he pasado saltando A ver Hay que ir A por las pinturas Chungas primero Que luego ha pasado de siempre Que vienen los policías A ver Voy a llenarme un poco De De tubos de graffiti Primero también se la voy a pintar Recuerdo que con Este personaje Puedo llevar hasta 20 Ah mira Pues si que están aquí Los malotes Bueno Vamos a empezar Con nuestro graffiti Customizado Personalizado Yeah Mira que Que bro Que chulo Que chulo A ver Este es pequeñito Los pequeñitos Los voy a dejar para el final Mira ahí está Otro malote Uh Este parece Parece bastante grande Toma No voy a pegarles Porque sueltan Botecitos Y a este grande Vamos a poner el nombre De Zenhir Yeah Saa Huah Huah Estoy haciendo Unas ruedas Unas vueltas Con los dedos Que vamos Ya empiezan a llamar Las policías Fácil 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 Esto no Es que los dejo Porque Uy Este lo he clicado Sin querer Bien Ya vienen los polis No Maldito A ver A ver No, no, no Déjame paz Uh A ver Voy a darle un momento Al estar Para ver donde están Las pinturas Que tengo que hacer Anda Si estas están todas arriba Vale, vale, vale Entonces es fácil Si ya las he hecho Prácticamente todas Las que eran Eran fáciles Bueno, pues vamos a Acabar esta pantalla rápido Creo yo Voy a intentar pintar Al policía Toma A ver Quiero verle la espalda ¡Mírame la espalda! Hay los perros Suéltame perro Que bueno Salgo un poco deforme Pero bueno Suéltame perro Está bicho Aquí daban nueve parece Si no lo he contado mal Oh Que pro Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ueh! Andemos apareciendo perros ¡Hostia! ¡Cópteros! Vamos Ahora ya me he descontado Dos perros Pero, a ver ¡Eh! Sí Acabado Es una pantalla Muy cortita Y fácil La verdad Comparado con otras Volver a la gracia Me va a decir algo A ver qué le dice El profesor K El DJ de Jet Set Radio Y el guerrilla broadcaster Jet Set Radio Use this city As your canvas And paint us some vibes From the street Those frogs I was talking about Must have been Poison Jam's pets Looks like there's gonna be A real turf war Ribbit, ribbit Poison Jam Them horror freaks Are really pissed They haven't seen A good slasher flick In months And after the action In Koganecho They're out for revenge It looks like We might be facing A bloodbath here Better put on your garlic Honey Because the vampires Are on the prowl Ja, 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 ja Bueno Ya sabemos Quien ha llenado Esto de ranas Y eran esos malotes Uy Vamos a Eh Otro rival A ver Quien será ahora Oh Este parece Más mosca Aún que yo Con esos Ojazos A ver Vamos a ver Como quieren enfrentarse A nosotros Vamos a meterle Una palicha Vamos a por él Eh Yo tengo más cara De mosca Que tú Con estas gafas Gara ¿Puedes copiar mis movimientos? Mira como se mueve Que ritmazo tiene A ver Uh Vale Vale, vale Este nos enseña A hacer Un green por la pared Vamos Ahí con sprint Yes Mira Yo con Mortal incluido Que maestro A ver Que nos dice ahora Este es muy difícil A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Saltaco Vale Y Vale, vale, vale Al techo A ver Aquí que no Me caiga Al vacío Uy Está a punto De caerme Al agua Saltaco El techo Toma He llegado justo Donde ha caído Él Que vio Ya está pensándolo A lo mejor Si caigo en un techo Diferente No me cuenta Que musicote Loco Me apuesto Lo que quieras A que no puedes hacerlo Esto sale Alcantarillas Es el mismo mapa Es que los mapas En verdad Son muy grandes Pero iremos desbloqueando Zonas Ostia Buah Buah No sé si me ha aclarado A ver Por la derecha Luego por la izquierda A ver Aquí Aquí No Se me ha ido el personaje Para el lado Que no toca Intenta de nuevo Ah, que pena Pues sí La primera vez No podía hacerlo R Tiramos otra vez Bien Por aquí Por aquí Aquí salta Y a ver dónde Vale Pega el salto Antes de llegar A O sea Antes de terminar La valdilla Vamos Nice Su Ahí está Uh Gramp Se ha unido a mí Yeah Vamos aumentando Nuestro grupete De GGs Eres Eres muy bueno Me voy a quedar Contigo Yeah Ese tío Este tío mola A ver Ahora qué hacemos Ya hemos hecho las tres Ahora podemos Seguir por subidón De graffiti Con los 20 No Por Kogane Voy a tirar por Kogane Porque nos tienen Las El sitio Este lleno de ranitas Así A lo mejor Conseguimos que se vayan Mira de esta A la izquierda Está nuestro perro Pots Uep Espérate ¿Dónde está Garam? Que hemos conseguido Aquí está Ahí sentadito Tiene mucha potencia Y un graffiti Pequeñito Vamos a Pillar a beat Vamos A ver qué hacemos Contra los Poison Estos locos Es esa maldita banda De Kogane Los Poison Jump Ándate con mucho cuidado Encuentra todas las flechas Rojas Y pinta Musicotes locos Es que me vuelvo Loco con este juego Mirad que canción acá Ahí era Por potes de pintura Sáltame Allá había Eso es de vida Por aquí hay muchos Vamos Veo por los grandes Que son los que más dan Uy 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 Ay Que no he hecho No he hecho el salto bien No he hecho el salto bien Ay A ver Se pillo por aquí Ahí está Bueno Me faltan tres Mira estos tres que hay aquí Pequillitos Si los pillo Sí Bueno Y aquí Este de aquí Vale Vamos a buscar Grafitis chungos A ver Vale Este de aquí Esto es tres de aquí Paredes Porque este hay que hacer Hay que hacer estos saltos locos Hay que ir por la pared A ver si lo consigo Vale Ahora falta el El último A ver Ay Me he llegado Tengo que pillar Un poco más De anticipación En el salto A ver Es que con la cámara y todo Cuesta Toma Uy Ya les he Les he cabreado Viene con Me trae Con armas ya Pero aquí cada vez Va más a tope Al principio Me tiraban gas ¿Sabes? Para molestar un poco Uy Este parece Mediano Sí Vamos a por él Ya Qué Qué bonito Qué bonito queda Ahí tenemos uno verde Por ejemplo Pero esos son los opcionales Los verdes Así que Solo Es por hacer Puntuación y todo eso Así que Vamos a por los que importan Estos parecen pequeñitos Sí Lo voy a dejar para adelante ¡No! No me disparéis No, no, no Voy a venir por aquí A ver si puedo Me he pillado Poca potencia Poca potencia Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Creo que quedan Solo pequeños A lo mejor este va a ser Un mapa fácil Como el anterior Voy a decir que Lo gracioso que he hecho Sobre todo el mediano Como es medio transparente Pues no termina de cubrir Del todo Ah, mira Aquí hay grandes Aquí Esta flecha Me acuerdo Pues la he liado Porque esto es Tengo helicóptero Voy a tener que pintar Equivando misiles No me disparen más Ojo con mi vida Que como muera por la vida No, no, no Unlo, unlo, unlo Que uno más y muero Voy a buscar vida Aquí No sé si voy a poder conseguirla Como la he liado A ver Cuando oiga misiles Paro A ver Necesito Necesito Ahí Voy a buscar A ver si hay Más cuates otra vez Si me he ponido Lo de abajo Sí A ver Es que me Uy, uy Mira, hay un pote de vida Ahí Vale Quiero subir para arriba Con un pote de vida Porque es que estoy Que como te le repite La pantalla Por que me hayan Matado a tortas Uy, uy He saltado mal Es posible por aquí Por donde subo Por donde subo Ay Que mal A lo mejor Que necesito Los potes de pintura Ya tengo Bueno, había Había alguno pequeñito Que me he dejado por ahí Aquí, vale Aquí tengo potes de vida De sobra No pasa nada No pasa nada Como no me despiste Vale, ya está Con ese lo dejo Por si acaso Con los potes de vida Al revés Que Que los de pintura No respawnean Así que Me los dejo Por si acaso Los necesito A ver Ya más que el helicóptero No ha venido Nada más tocho Así que Voy a pintar Ya los que me faltan Vale, culo Vale Este El grande primero Buah Pero me están disparando Una locura Vale Aún me pueden dar Alguna vez más Sin matarme Venga No, que me han disparado Uh, esquivada Lo que me caigo Buah Loco Vale, estos ya están Ahora tengo que volver arriba Por aquí no puedo Creo Voy a tener A ver A ver si por el cable No creo Me parece que está muy alto Está muy alto Vamos a dar la vuelta A través por los coches Y ya me parece que solo me caen estos Dos que he dejado arriba Vale, mira que Como mola Me hace mucha gracia El avatar ese que tengo El FSHall Uno Y dos Loco Me he hecho de De un salto Qué buena Y Muy bien Alcara A ver Qué nos cuenta ahora This is Tokyo's Hard walking Truth talking Always squawking Jet Set Radio Even the Kisatsu Tune in here When they're not eating donuts Looks like the GGs Have filled the streets Of Kogane Cho With their graffiti Those proggies Turn right back Into little tadpoles And swam away As fast as they could Give it, ribbit Poison Jam Is on the run And if the GGs Go after them Kogane Cho Is there Territory Is a territory Yeah Pues nos hemos dicho Las ranas Los policías Se enfadan Y los Poison Jam Ya están huyendo Nosotros Y dice eso Que si vamos a por ellos Nos haremos con su territorio Bueno Podemos seguir por Kogane Pero vamos a meternos en Venten Para hacer un poco Para cambiar un poco De aires En este episodio Y a ver que pasa Con estos Con los tecnológicos Los tanks Se llaman los No sé qué tank Ahora se me ha olvidado un poquito Es que tienen nombres Un poco complicados Los No me acuerdo No me acuerdo Bueno vamos a por ellos Ahora no me lo dirán Los noise tanks Ahora me he acordado Los tanques ruidosos Son los noise tanks Esos locos Por la tecnología de Venten Elimínalos Encontrando las flechas rojas Y pintando Mira como bailan Yeah Vaya metardazo han pegado Dale pues A pintar Voy a pillar ese emblema Que lo tengo ahí delante Estos emblemas Son los que Nos Los eso Los que nos dan Grafitis De los para Para cambiar No 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 Hostia Pero como Que peligro Sabes Iba de cara A ver Aquí Yeah Así voy Sobre raíles Tengo que tener cuidado Oye ahí estoy viendo Una flecha roja Ahí arriba O son luces De la ciudad Vale son luces Voy a mirar un poco Para atrás A ver Vale aquí hay verde Mira allí hay una roja Al fondo Al fondísimo A derecha Ah no sé si tengo que ir Porque Hay una Una vía que es Para salirse de la ciudad Y otra que es Para llegar al centro A ver si me pone salida O no Salida vale Esta no es La cago Bueno vamos a A ir a la parte Aquí A toda pastilla Yeah Yeah Vamos Loco Loco Esto Esto no lo hace nadie Ni los gimnastas Vale este tren Ahora hay por qué Ir por aquí Y por aquí salto Y voy Aquí es donde me metí La otra vez Donde hice El enfrentamiento Llegué hasta aquí Ahora voy al revés Vale hay un graffiti de arriba Grafitis aquí abajo Voy a ver Voy a ver Bueno este Lo voy a dejar para Bueno voy a hacer el de arriba El de arriba Que es grande Y chungo A ver si lo Si lo pillo Yeah Uy uy que me caigo A ver para donde está Para aquí Vale bien ¿Qué haces pintando? ¿Qué haces pintando? Que te meto la paliza A ver Enhil Por ahí pone Enhil En Senhil Senhil Yeah Senhil Vale Mira ahí es lo grande Ese parece complicado De llegar Para allí Tengo que seguir Esta Este 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 Como se dice Este cable Este Medenito Que no venga la policía Joder Ya están Esta La enviando A los Parachutes Vale ya tengo 20 Vamos a Buscar otras pinturas Tengo que ir a la ciudad ¿Por dónde iba la ciudad? Vale por aquí Tengo que subir Por aquí Uy Uy Voy a ir Vale no Voy a ir En formato Pro pero no Por aquí Subo Y atravieso Este cartón Y nos vamos A la ciudad Ahí estamos en una especie De plaza Pero ahora nos vamos A las calles Reales Antes he visto Una flecha roja Mira Uala Está lleno Vamos Uy Aquí Aquí potter Se pintó La tope Lo tendré que volver Al otro sitio Vamos a hacer Los de las calles Primero Uy hay uno grande Voy a poner grande Antes de que se líe Vamos Vamos a por él Vamos a por él Tope Muy rico Venga Hasta luego Ay Lo he hecho mal Iba a decir Siempre a tope Pero no Le ha cagado No Ya no Siempre a tope Cuando la cagas El pote de pintura Que estás usando Sin lo que lo pierdes Así que no puedes Permitirte Muchas cagadas Si vas Limitado De De potes Uy He dejado uno Por aquí Arriba Aquí está Me parece que Los policías Tendrán que estar Ya cabriándose Un poco más De la cuenta Y no Lo están haciendo Un rolandecito Mediano Yeah A ver Ya se enfadan Vamos a mirar el mapa Me faltan Los que he dejado Al principio Y aquí me falta Una derecha Aquí Pues ya queda Un Ya se van a estar Todos Ahora voy a volver Al sitio Donde estábamos En vez de Por donde he entrado Hostia El tanque Voy a pasar Por su derecha Déjame Porque voy por aquí Que es donde Hemos hecho antes La misión aquella Que nos agarramos Aquí Y saltamos Abajo Uy Me he saltado Demasiado Para pillar Eso Bueno Y ahora vamos Para aquí Bueno Espero que no venga Un tren por detrás Pero que por aquí Vamos a donde estaban Los grafitis Que nos faltan Los del principio Están todos En el suelo Hostia ¿Dónde están? ¿Están restantes aquí? ¿Sí? Bueno Hay que moverse Hay que moverse rápido Hostia A ver si la voy a liar Bueno Hay que moverse Simplemente hay que moverse Si te mueves mucho No te dan Me parece que Tengo que te mueven Dos y tres rápido Vale Falta en seis Aquí había ocho Dos en cada sitio Yeah Uno Falta en tres Si no equivoco Hay que ser destacado Hay que ser destacado Vale Me he salido Del paso Aquí están los que faltan Vamos Yeah Yeah Toma ya Tanque En tu cara Yeah Volverá al garaje ¿Qué nos dirá ahora Profesor K? This is Tokyo's Gorilla Music Broadcaster Jet Set Radio Let's go to the mailbag A letter from Mr. Osaki Asks How do I get rid of These nasty roaches Easy Just burn your house down Benji Cho Is ablaze With the Gigi's graffiti It's even brighter Than the neon lights After their territory Was attacked Them noise tanks Ran amok Their circuits Must be fried Or something Maybe they'll be Eating dinner For breakfast I heard a rumor They got some kind of secret Why don't you check it out Bueno pues Les hemos dado Subrecido A los noise tanks Y a los otros A los poison jam Y yo creo que Ya va siendo hora De dejar el capítulo de aquí Luego Les remataremos Porque habéis visto Que están tocados Así que en el siguiente capítulo Iremos a por ellos A A matarles ya A ver A quedarnos con su territorio Así que Espero que os haya gustado Que muelo la serie Y que sigáis viéndola más adelante Que me propongáis Grafitis Si tenéis ideas Para grafitis nuevos Grafitis como estos de aquí Así que Esto ha sido todo It's siempre a tope Y venga hasta luego Venga ¡Gracias!